¡Suscríbete al canal! Desde luego que estamos muy confiados en el Chepo de la Torre y todo ese cuerpo técnico que ha demostrado muchísimo profesionalismo y la continuidad para mí es clave del éxito y no vamos a estar experimentando a la mitad del camino absolutamente nada. Hemos tenido otras experiencias y no han sido para nada exitosas y estamos con el Chepo a morir, como sé que el Chepo está a morir con la responsabilidad que tiene. Tenemos un camino difícil de andar, obviamente nadie está contento, ni él ni nadie de nosotros estamos tranquilos con tres puntos de nueve, pero tenemos la oportunidad de revertir en tres partidos del 4, 7 y 11 de junio. Tenemos nueve puntos por disputar. La versión cana de fútbol tiene que honrar antes que cualquier otro torneo la Copa de Oro porque es de nuestra confederación. Compeán también mencionó que sería un lujo recibir esta copa en julio próximo de manos de Pelé, quien estará en la final en Chicago. En la Ciudad de México, con imágenes de Aldo Gutiérrez, Juan Martín Montes, en linaconmediotiempo.com